Y bueno, mire, esta mañana una ciudadana de Zacatepec nos ha solicitado un espacio para solicitar la intervención de las autoridades en un asunto particular que ella tiene, así es que le damos la bienvenida a Blanca Rosete, vecina de Zacatepec, ella pues tiene un asunto ahí de carácter judicial y pide que las autoridades resuelvan su caso porque pues la está pasando mal, la saludo con gusto, doña Blanca, buenos días. Buenos días. Acérquese por favor al micrófono, cuéntanos brevemente cuál es su problema. Este, pues yo viví ahí en Zacatepec, en la calle Noruelección, número 24, en la colonia Centro, este, y llegué a la casa porque yo no me encontraba, tuve un problema, regreso, este, y ya hay un este, candado en el portón, en el taller de, que era de mi marido, también hay candados, ya no me dejaron entrar, este, le digo a este joven Ulises, déjame pasar, yo aquí vivo, y me dice, no, háblele a mi tía, usted ya no puede entrar. Entonces, llega la policía y me dice, este, aquí pidieron un refuerzo, digo, no, no sé quién te haya pedido un refuerzo, yo aquí vivo. Ah, sí, usted es la esposa del mecánico, sí, ya se murió, ¿verdad? Le digo, sí. Entonces, este, pues ya no me dejaron entrar, me dicen, váyase a la fiscalía, ya me fui a la fiscalía, expliqué todo que yo vivía, nueve años, viví con esta persona que se murió, ¿verdad? Y este, y no me dejan sacar nada, los vecinos andan diciendo que ya me entregaron cosas, también por eso estoy acá, porque los vecinos no saben, no me han entregado cosas, con las cosas que me vieron pasar, es porque me las regaló una maestra, y agradezco a esa maestra, ahorita le agradezco a esta persona, porque estoy viviendo en un local, estoy durmiendo en un local, en un local y en el suelo, y Dios bendiga a esta señora que me está dejando ahí con mi niña, porque ha llovido, el día que me sacaron, llovió mucho, una tormenta, hasta me caí, y esta señora me me auxilió, y que Dios la bendiga. Entonces, también a esta gente que me sacó, este, porque lo hicieron, porque la dueña de la casa no está ni aquí, no está ni aquí, entonces lo hizo la muchacha Araceli, Araceli Gama, su hijo, Ulises Félix Gama, y mi cuñado, Alejandro Félix Valle, ¿verdad? Otro Guillermo también, Félix Ocampo, ellos sacaron todas mis cosas, aprovechándose de un problema que yo tuve, que no estaba yo ahí, se lo hicieron a mi hija, a mi hija se lo hicieron, entonces yo ahorita, si la fiscalía no logra que yo regrese a esa casa, solo les pido que me den todas mis cosas, mi cama, todo lo que tengo, mi ropa, fotografías, mis trastes, o sea, mis cosas personales. Usted vivió nueve años en una casa que era de quién? De mi cuñada. De su cuñada, ¿fue el consentimiento de ella o por qué estaban ahí? Sí, mi pareja Pedro me dijo que este, que ahí yo me fuera, que yo ahí iba a vivir con él, y este, todos estos años, este, ahí estuve, él hace un año se enfermó, precisamente cuando la pandemia, este, a él me lo hemodializaron, ahorita me lo estaban dializando ya, este, también eso me duele porque nadie estuvo conmigo en el seguro, ni en urgencias, ni cuando me lo operaron, nadie estuvo conmigo, solo yo, pero como me dicen Flor, si así eran con él, nunca, ni un taco le dieron, si así eran con él, ¿qué te esperabas tú Flor? Así es que ya déjales la casa, salte, pero yo quiero todas mis cosas, todo lo que hay ahí, todo lo que había en el taller de mi marido, y mis cosas, es lo que pido. ¿Le pidieron que desalojara antes de esta acción? Este, no, simplemente yo les pedía un tiempo para irme, juntar para un cuarto, y hasta mi cuñado Guillermo Félix me dijo que él me pagaba una renta, y me dice otra persona, no Flor, no te van a dar para renta, nada más te lo están diciendo para que te salgas, y ahora es él el que llegó ahí con los demás a sacar mis cosas. Muy bien, pues un asunto muy penoso, lo que está solicitando entonces, es que le permitan simplemente sacar sus cosas. Sí. Entiendo que nos comentaba que ha estado lloviendo, sus cosas están expuestas. Sí, es lo que me dicen los vecinos, aquí también traigo fotografías de cómo están mis cosas atrás del portón, y antes aquí las fotografías que yo traigo, que me dieron los vecinos, este, había mi tanquecito de gas, cajas, ¿verdad? Pero yo no sé ni qué, qué es todo lo que sacaron, no sé si sí se están mojando, ya también me dicen que la muchacha es Taraceli, ya quitó todas mis plantas que estaban en las escaleras, ya lavó las escaleras, abajo de las escaleras tengo cosas, tengo estructura, tengo mi estufa, tengo un diablo, entonces fíjese, todo eso se está mojando, pero como me dicen Blanca, como ellos lo sacaron, no hubo una orden que te llegara a ti, que tenías que dejar ese cuarto, nada más que se aprovecharon de un problema que tú tuviste, entonces solo Flor exige tus cosas, déjales la casa, y sí, en realidad la casa no era de mi pareja, pero sí, yo quiero todas mis cosas, porque ellos las sacaron, las hermanas de esta muchacha Taraceli, sus hijos, mis cuñados, todos sacaron todas mis cosas, y hay vecinos, hay gente que lo vieron, tengo testigos, que pues sí se aprovecharon de mi problema, y no me han dado nada, nada, ni siquiera unos calzones, todo lo que mi niña y yo tenemos, es por gente buena, que algo debe haber hecho bueno en algún tiempo, porque mucha gente me ha regalado ropa, me ha regalado cosas y me dicen Flor, y si no te regresan nada, léntate un cuarto y te vamos a ayudar, entonces yo sí quiero agradecerle especialmente a esta señora, que me está dejando ese local, y que Dios los bendiga, más a Taraceli y a Alejandro, que Dios los bendiga, porque no me merecía yo esto, menos mi hija, porque se lo hicieron a mi hija, no a mí. Y ya planteó esta situación a la autoridad, que le permita, que la autoridad vele, que solamente saque sus cosas. Sí, la fiscalía, tengo mañana cita, y ellos me dicen, no, yo te meto, y no, pero esto va a ser algo difícil, porque yo salgo a trabajar, yo tengo un negocio, entonces salgo a trabajar, que yo regrese, y haya otro candado, o que me insulten, que me digan, porque a mi hija ese día me la insultaron, sí me la insultaron feo, me la ofendieron feo a mi hija, entonces es lo que a mí me duele, que a mí me hubieran hecho lo que quisieran, pero con mi niña no, y para mí es mi niña, porque en ese momento era menor de edad, acaba de cumplir los 18 años, pero me la ofendieron, y ella le dio miedo, llegó un amigo mío, licenciado, y le dijo, no te salgas Frida, no te salgas, y le gritaban de a ver, de abajo, pues si no se sale ahorita, la vamos a sacar de las greñas, entonces con engaños, se llevaron a mi niña según para un convenio, para que le dieran una bolsa de papeles, y porque mi niña fue a pedir ropa que iba a trabajar, y a Alito, porque así le dicen a Alejandro, que creo que de Alito no tiene nada, porque le gritó a mi niña, no se les va a dar nada, y se van a ir a la, fíjese, esas son palabras para una jovencita. ¿Cuándo ocurrieron los hechos? El 30 de julio. ¿De este año? De este año. Muy bien, pues ahí está el problema planteado, está solicitando a la autoridad y a los propietarios de este negocio, de esta casa, pues, que permitan solamente sacar las pertenencias, que les han costado, por supuesto, adquirir, que es todo lo que tienen, ojalá que haya sensibilidad de ambas partes, y se pueda terminar este asunto. ¿Algo más, Blanca? Pues nada más, nada más, y este, y pues sí quiero que los vecinos que me dicen, ve por tus cosas, ve esto, mira, andan diciendo que ya te dieron, no es cierto, no me han dado nada, ni siquiera una planta, nada, todo lo que tenemos, todo lo que tenemos ahorita, es gracias a las buenas personas, a una amiga mía que se llama Ruth, que ha hecho que gente me ayude, y te digo, yo le agradezco a Dios y a la gente, que si piensan que me hicieron un mal, no, porque aquí la vida todo cobra, y sí me duele mucho, y le agradezco aquí que me dieron este espacio, porque era algo que yo quería sacar, que yo quería decir que no me merezco esto, porque mucha gente se dio cuenta cómo lo cuidé, cómo no había dinero, yo veía cómo, y lo llevaba al hospital, lo llevaba al seguro, y pues sí me duele, me duele, y solo les pido todas mis cosas, pero todo lo que es mío, fotografías, todo lo que haya, ropa, ropa, todo lo que es mío, no me voy a llevar algo que no sea mío. Recuérdenos el domicilio donde vivía. Calle Noruelección, número veinticuatro, Zacatepec. ¿Qué colonia es? Centro. Centro. Pues bueno, ahí está planteado el tema, muchas gracias, doña Blanca, ojalá que las autoridades puedan atender ese reclamo, ese llamado, esa petición para finiquitar este asunto. Buen día. Buen día, gracias.